Eso no lo sabemos. Si él dice que dejó de ser accionista de esas sociedades, lo que yo creo que falta por responder es en qué año se retira como accionista y vende o cede sus acciones al portador de sus firmas en Panamá. Y esa es una pregunta que hasta la fecha no ha sido respondida con claridad. Y finalmente, ¿qué es el dato más importante? Porque cuando sepamos el año exacto en que él deja estas acciones, es cuando podemos empezar a juzgar si es que estuvo bien o estuvo mal, que esto no estuviera incluido en sus declaraciones de patrimonio e intereses, porque es importante señalar que recién la ley publicada en enero de 2016 obliga a los parlamentarios a declarar sus acciones en el extranjero. Por lo tanto, hasta antes de enero de 2016, en términos legales, concretos y específicos, José Antonio Kast no vulneró ninguna ley al no declarar las acciones que tenía al extranjero, porque esa es una obligación que recién se incorpora en enero de 2016 y eso empieza a correr hacia adelante.